Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, pero hoy vamos a jugar a una versión maldita donde nuestro tío es desarrollador de Mojang y ha desaparecido y nuestra misión es saber qué ha ocurrido con él, aunque en este nuevo mundo no estamos solos. Deja un buen like al vídeo, suscríbete al canal y escribe un comentario diciendo Tío, que vamos a empezar ya con esta aventura y parece ser que en el periodo que opone Han pasado días desde que el tío Tomás desapareció, él era un desarrollador de Mojang y trabajó en Minecraft por eso es mi juego favorito y ahora voy a jugar Minecraft en mi antiguo ordenador pero algo raro ocurre, vale, estamos ya aquí en la interfaz, solo pone Minecraft y jugar es muy raro, no hay ajustes, no hay opciones, no hay nada, así que vamos a darle directamente y ha aparecido un servidor con conexión local, ok, yo voy a arriesgarme vamos a darle cargando mundo y aquí estamos chicos, en este mundo con la misión de encontrar a nuestro tío y saber qué le ha ocurrido vale, parece ser que está bastante bien conseguido este mundo pero no tengo ni idea dónde estoy, así que bueno, vamos a buscar pistas que nos pongan en contexto, vamos a buscar el lore de este juego y sobre todo a intentar rescatar o adivinar dónde está nuestro tío porque no tengo ni idea, vale, con un palo y eso creo que será una roca construimos una palanca, ok, vale, ahí hay una mesa de crafteo aquí tenemos el palo, genial, la roca y un libro, parece ser que es una nota vamos a leerla, Mojang está haciendo un gran trabajo con la última actualización siendo honesto se ha agregado una gran cantidad de contenido para la exploración pero a veces parece que nadie en esta maldita empresa está realmente consciente del juego que estamos creando, es Minecraft, a todos les gusta cuando agregas mejores cuevas mejores bocas, pero es solo la mitad del nombre, cuando fue la última vez que actualizaron los crafteos, vale, creo que es una nota de mi tío que dice que los crafteos son más importantes que las actualizaciones de cualquier cosa, así que bueno, yo voy a hacer caso a las instrucciones me creo una palanca y vamos a ponerla por aquí y abrir esta puerta de hierro vamos a ir teniendo que leer todas las notas, gente, para saber que le ha ocurrido a mi tío y vale, aquí estamos en una zona, hay aquí una mena de carbón que no podemos picar porque no tenemos pico ahora mismo aquí hay una puerta y aquí hay otra, vale, puerta izquierda, puerta derecha vamos a ir por la puerta derecha, vale, asomémonos ok, ok, pasillo muy largo, tenebroso mejor evitar ir por ahí de momento, aquí hay una mesa de crafteo así que por favor que no pase nada extraño bien, vale, mesa de crafteo y otra nota he desarrollado un algoritmo para diseñar ítem directamente desde los objetos de la mesa de crafteo ahora siempre que el programa cree un resultado, todas las recetas tienen resultado por fin infinitas posibilidades, lo que prometía el juego hasta que se olvidaron de lo que iba vale, mi tío parece que está obsesionado con los crafteos no quiero hacer otra cosa que no sean los crafteos así que bueno, todavía no puedo craftear nada porque solo tengo tres tablones de madera así que no me queda otra más que ir por el camino de la derecha ok, sin miedo, ¿verdad? nosotros no somos personas que tengamos miedo y no hay nada que temer porque solo estamos buscando a mi tío así que tranquilos, tranquilos ¿qué ha sido eso? un mob ok, no sé qué mob es ese no me preguntéis, no tengo ni idea gente si alguno de ustedes lo sabe, dejádmelo en los comentarios pero yo no sé lo que era así que voy a abrir rápido y ahora me giro, cierro la puerta y que no pase nada vale, a salvo ok, ¿qué tenemos aquí? otra nota, a ver qué pone ok, vale, el crafteo de un pico para picar el carbón eso ya lo sabía porque somos jugadores expertos de Minecraft así que no hay que temer eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? a veces es muy solitario un mundo de Minecraft no creo que hay demasiado potencial en estas mesas de crafteo los ítems infinitos pasarían desapercibidos así que estoy pensando en añadir crafteos de entidades no, 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 tío, te está volviendo loco mi tío se está volviendo loco gente, ha crafteado entidades nuevas como esas que hemos visto que no sé ni lo que es y no me quiero volver a encontrar con ellas, la verdad así que espero no encontrarme la aventura vale, a ver, de momento a través del cristal no hay nada tenemos que salir armémonos de valor respiremos hondo y miremos hacia el lado no hay nada, oscuridad infinita vale, chicos, chicos sin miedo seguimos rápido, rápido corre, corre no mire atrás, mapache no mire atrás bueno, sí, un poquito sí para asegurarnos de que no venga nada vale, no viene nada ok, ok, salimos salimos estamos bien sí, gente estamos bien ahora vamos a venir aquí a la mesa de crafteo y vamos a craftearnos un pico está sencillito palito aquí palito aquí y ahora eso es tabloncito tabloncito y otro por aquí perfecto y así tenemos el pico de madera con el cual vamos a poder picar el carbón así que vamos a hacerlo ahí está perfecto y vamos a avanzar a esta parte que de momento parece que no hay ningún peligro pero sí que hay notas vamos a subir a leerlas a ver qué pone en esta ajá otro crafteo vale parece ser que eso será un carbón y un palo para crear una antorcha ok está facilito y ahora vamos a saltar a ese lado a recoger este palo vale eso está muy mejor trae una luz ok necesito una antorcha sí o sí y no me pienso meter ahí sin antorcha gente la verdad que no sé por qué hago esto para saber dónde está mi tío yo creo que me importa un pepino donde esté mi tío y me quiero ir de aquí ya no, no somos valientes gente vamos a resolver este misterio de este mundo muy extraño así que bien vamos a venir aquí a la mesa de grafteo colocamos palitroque y el carbón y eh ¿qué ha pasado? nos ha creado la antorcha oye créame palitroque carbón ahora sí chicos tenemos la antorcha y con la antorcha vamos a poder adentrarnos en esa cueva muy pero que muy extraña y yo por qué me meto en este mundo gente yo no quiero yo solo quiero estar ahí con mi cerdito con cocapecchio haciendo cosas normales sino aquí en un laberinto de piedra con escucháis eso gente otro mod por favor por favor mapache no miremos atrás no queremos saber qué hay detrás y tampoco adelante verdad en verdad tampoco queremos saber lo que hay hay muchos giros no 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 mapache tú eres valiente tú eres valiente y no tienes miedo así que solo sigue avanzando con la antorcha que nos guiará hacia mi tío y vale ok esto qué es parkour vale genial esto se nos da bien algo que se nos da bien por fin un parkour saltamos de aquí a aquí saltamos de aquí a aquí y ya estamos avanzando chicos aquí hay otra nota y alejo bajamos vale ahí hay como luz a ver nota que pone si ataca como no si ataca corre si ataca que por favor no hay nada verdad estoy bien estoy bien ahora mismo tengo mucho miedo gente tengo un diamante pero si ya me han alegrado el día vale vale espérate espérate mapache piensa con la mente en frío si hay un diamante significa que nos van a atacar o algo malo va a pasar va a aparecer de ahí y me ha parecido ver algo ahí al fondo no sé veo como una sombra bueno da igual yo abro corre corre lo sabía lo sabía mapache no es tonto mapache no es tonto sabía que algo le iba a atacar y más cuando una nota pone que si ataca corre a ver no 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 está trepando está ahí lo habéis visto gente ese mob es muy raro vale vale corre 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 de aquí corre de aquí para dónde nos giramos ahora aquí vale vale ya está cerca ya está cerca no 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 la persigues bicho no sé ni lo que eres que eres una araña eres el primo tonto de la ahí va aplastaete loco vale pues ya está nos hemos salvado y hemos agarrado una palanca ¿no? vale bajamos ok chicos yo no tengo miedo en verdad en verdad no bueno sí un poco sí pero está bien está bien tener miedo es normal ¿no? vamos a poner aquí la palanca y abrimos esta puerta de hierro y ahí va pero si parece que estamos en una mansión ¿no? parece que estamos en una mansión gente vale pues a ver qué hay por aquí de momento nada un montón de librería y vamos a leer el crafteo de entidades está funcionando correctamente sin embargo los resultados son bastante impredecibles parecen comportarse de una forma muy inteligente y el código del juego pone que son agresivos pero a mi tío no le han atacado ninguna vez porque es su creador claro y a mí me están atacando todo el rato porque yo no soy su creador y sí que son hostiles pero mi tío como pues estará en modo creativo no sé en lo que estará pues no le atacan y aquí hay otra puerta de hierro con oscuridad infinita vale ahora sí que tengo miedo eh a ver me adentro y no 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 se ha cerrado se ha cerrado la puerta se ha cerrado la puerta vale 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 escucháis eso gente escucháis eso me escondo aquí ahora sí que silencio pero estaba escuchando un gruñido lo vuelvo a escuchar un gruñido muy extraño hay algo aquí no estoy solo gente no estoy solo en este laberinto puedo quedar aquí todo el rato así que tenemos que salir avanzar y vale vamos a ver hay una mesa de crafteo y tengo que es eso hay algo en el suelo vale vamos a ir despacito no sé lo que hay chicos ni me quiero encontrar con él porque vale hay una nota hay una nota en la pared vale tengo que ir espero que no sea una trampa espero que no sea una trampa aquí ok es un crafteo es como una palanca de end o algo así vale roca ojo de end y dos diamantes ok ok solo necesitamos esos materiales y están por el suelo mira aquí está el ojo de end vale está bien está bien estoy nervioso pero no pasa nada yo no quiero encontrarme con nada así que voy a venir por aquí a ver a ver vale no hay nada un diamante un diamante ok 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 lo habéis visto lo habéis visto la sombra pero sigue corre corre mi corazón está a mil mi corazón está a mil vale vale me he hecho un poquito de caquita me he hecho un poquito de caquita pero está bien podemos escondarnos aquí para salvarnos ay y ahora cuando salgo vale voy a salir ya ok por favor dime que no estás cerca por favor dime que no estás cerca es que no se ve nada no se ve que está otra vez no corre 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 creo que nos hemos salvado creo que nos hemos salvado ¿dónde está? no sé dónde está me quedarán materiales aquí otro diamante ay 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 ahí está lo habéis visto chicos lo habéis visto pasar por ahí no sé lo que es gente si habéis llegado hasta esta parte por favor comentad lo que quiera que sea ese bicho y ni si no sabéis qué nombre es ni qué mob es comentad algo random me da igual lo que sea pero comentad algo porque mi corazón va a mil me va a dar un paro aquí o algo vale cuidado 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 me escondo me escondo estaba ahí lo habéis visto gente estaba campeando la mesa de crafteo está campeando la mesa de crafteo voy a salir voy a salir a ver dime que no está dime que no está vale vale no está a ver avanzo un poquito sí que está sí que está sí que está sí que está lo hemos pillado crafteándose algo fuera de ahí rata de cloaca vete a otro lado que no me dejas craftear vale escúchame papache te está acercando mucho mejor vamos a otro sitio no sé si me quedará algún material o algo pero voy a buscarlo voy a buscarlo a ver por favor no 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 corre 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 me escondo me escondo aquí salgo y por favor creo es que no sé si me aquí otro diamante vale no sé ya cuántos me quedan y si había recogido todo pero vamos rápido a la mesa de crafteo ok creo que tengo materiales hasta de sobra y todo pero vale el ojo de ender los dos diamantes y ahora tenemos aquí la palanca esta me da igual el bicho corre 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 está cerca está cerca no corre 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 lo conseguimos sí sí me da igual bicho me importa un pimiento ahí está vale nos hemos salvado gente pues eso espero que tenemos aquí una nota alabada sea la mesa de crafteo no mi tío está loco chicos está creando un culto en el que adoran a la mesa de crafteo esto que es mi tío se está volviendo loco gente mi tío está se está volviendo no está ya loco alaban a una mesa de crafteo y vale a ver por aquí no podemos tocar esa caja de música suena una música muy extraña ah ok hay puertas hay puertas vale esto no ha terminado aquí chicos esto no ha terminado aquí a ver por ahí parece que puedo ir puedo abrir la puerta pero hay una roca y aquí puedo abrir también esta puerta y allí hay otra de hierro que no podré abrir porque voy a necesitar una palanca ¿verdad? y dentro hay una nota por lo que he podido por lo que puedo ver vale está bien ahí no hay puerta así que necesitamos colarnos en una de esas dos puertas y me estoy tranquilizando ¿vale? por haberme enfrentado al bicho ese al mob ese así que me voy a colar aquí sigo pareciendo que estamos como en una mansión y más nota vale voy a leerla me abrazan me toman de la mano no quieren que me sienta solo saben que lo hice y saben que este mundo con solo presionar un botón su existencia me pertenece cada aliento que toman es una prueba de que ya no soy un desarrollador soy un dios mi tío se ha vuelto loco piensa que es el dios de este mundo seguro que está en modo creativo seguro que está en modo creativo y por eso no te atacan ponte el survival valiente ponte el survival a ver que pasa como yo que me estoy aquí enfrentando a no sé ni qué mobs son porque nunca me he enfrentado a ellos vale palo y roca ya puedo crear la palanca ok vale chicos a ver ahí está la mesa de crafteo voy a salir en un momento y voy a ver qué hay en la otra habitación no quiero perderme nada no quiero perderme ninguna nota quiero saber cien por cien qué está pasando en este mundo de minecraft en este servidor y vale ok por ahí no puedo ir porque bueno pues voy a necesitar un pico y de momento no tengo ni idea de cómo conseguir el pico pero vamos a crearnos la palanca eso sí que vamos a hacer vale gente dadme ánimo dadme ánimo que estoy aquí que me voy a morir y encima estoy escuchando a esos sonidos raros y me estoy volviendo yo loco crees que soy yo aquí el loco gente no lo soy a ver palo, roca palanca bien ok vamos a ponerla en la puerta de hierro vamos a avanzar chicos creo que ya mismo resolveremos el misterio de este servidor bajamos y ok un momento eso qué es no tengo ni idea de qué es esa especie de agua negra pero vale ok parkour no esto es facilito pensaba que iba a aparecer algo o que me iba a agarrar el pico el pico vale a ver nota sigue la luz rompe su ojo ok ok no esto es una boss fight esto puede ser una boss fight vale recogemos el pico y no no hay nada vale pensaba que si no bien vale 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 gente me acaban de a la luz a la luz a la luz eso está cerca vale si me quedo en un sitio donde no haya luz me matará uno de esos tentáculos gigantes y encima me han taponado las puertas me han cerrado las puertas no puedo avanzar vale esto está facilito creo solo tengo que seguir la luz ahí está salto perfecto bien que no me den los tentáculos y estaremos bien una boss fight ahí el ojo el ojo el ojo rápido tenemos que picarlo rompelo 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 le hemos hecho daño al boss ok vale está bien ahora me ponen paredes gente voy a tener que tener mucho cuidado al saltar de una estructura a otra porque nos podemos caer imagino que si nos caemos al agua negra esta pues moriré instantáneo vale vale tenemos que saltar cuidado vale vale ahora nos lo ponen cada vez más difícil está bien no pasa nada solo hay que mantener la calma y saber hacer las cosas bien boss fight ahí está salto de uno a otro si bien 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 ahora tendría que salir el ojo verdad son como dos o tres si ahí está el ojo vale rápido vamos a por él picamos y le hacemos daño y si está bien chicos le estamos haciendo daño le estamos haciendo bastante bien no 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 uy 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 vale nos quedamos aquí ajá la suerte me sonríe boss que no sé ni cómo llamarte la suerte me sonríe tentaculín no puedes contra mí así le voy a llamar tentaculín y ojín también vale está bien no 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 y ahora como vale vale por aquí por aquí rápido me acaban me acaban no 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 eso ha estado cerquísima de matarme ok vale ahora qué dónde vamos ahí está perfecto este es mucho más fácil uff el otro sí que me lo han puesto complicado gente vale ahí está y ahora el ojo tendría que salir ya mismo seguro que sale dónde está no hay ojo ahí está a mi lado saltamos y lo rompemos y sí sí vamos vamos hemos acabado con otro boss qué pasa eh tío qué pasa están viendo cómo alguien se lo pasa en survival aunque no aparezcan mis corazones ni nada porque creo que literalmente solo tengo una vida pero es que este minecraft es demasiado maldito estándose como está la verdad vale vamos a centrarnos aquí por favor esta puerta está como cerrada oscura y vale pues así a ver a ver estoy a vale ya me acuerdo ya me acuerdo estoy un poco perdido que ahora que tengo el pico puedo romper esta roca y seguir avanzando otra vez los sonidos eso no quieren que me vuelva loco gente vale está bien ahí está rompemos la roca y ahí hay vale pero esa puerta tiene palanca y hay otra nota así que vamos a ir poquito a poquito como nos caigamos en este agua negra moriremos y no queremos eso ¿verdad? ahí está gente sois unos valientes todos los que estáis aquí conmigo van a leer un día lo sabrán Mojang verá este mundo de minecraft y se va a arrepentir de sus decisiones verán que tenía razón verán lo que puede hacer con estas manos capaces pero por ahora las criaturas deben conocer a su creador chicos mi tío está loco le han echado de Mojang le han echado de su trabajo y ha creado un ascensor vale 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 sin miedo sin miedo menos mal pensaba que ya había caído en una trampa o algo mi tío trabajaba en Mojang y le han echado porque estaba obsesionado con crear estas criaturas tan raras y este mundo tan maldito algo y le han expulsado de Mojang y ¿qué pasa? ¿qué ocurre? estoy encerrado ¿no? ¿podré romper el cristal? o a ver me acerco y no no puedo ¡eh! alguien se ha unido al juego a ver me está hablando hasta en inglés y todo ¿cómo ha entrado? me dice y que ¿quién soy yo? eh no ¿quién eres tú? ¿qué has entrado? y a ver a ver ¿qué más me dice gente? ¿quién es? a ver a ver espérate un segundo eso me ha dicho o sea estoy traduciendo gente para el que no sepa inglés ajá eres ¡eh! ¡es mi tío! ¡gente! ¡es mi tío! ¡es mi tío! eh como que dice que ha dejado el mundo en local sin acordarse es decir que me he podido unir a su mundo porque lo ha dejado en local y que no tiene tiempo ajá pues no haberlo dejado en conexión local amiguito me he unido a tu mundo a ver todavía hay muchas cosas que craftear me ha dicho que no pero pero te han echado este este mundo es un crafteo tuyo tío deja ya de estar loco te han expulsado de Mojang y estás creando criaturas muy extrañas deja ya este mundo o algo espérate ¿cómo? que me vaya y que nunca diga nada ha sido expulsado de gente me acaban de banear me acaban de banear de este mundo chicos pero ya sabemos lo que ha pasado con mi tío así que si has llegado hasta esta parte comenta mundo maldito y nos vemos en próximos vídeos adiós suscríbete